Estudiantes del CONALEP y CECIT de Palenque participaron en el ciclo de conferencias sobre prevención de la violencia a la mujer y autoestima impartido por el personal del programa Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Darles a los jóvenes una herramienta de estrategias de prevención, sobre todo porque es una población demasiado vulnerable y queremos que nuestros jóvenes tengan ellos en caso de alguna problemática que conozcan las diferentes situaciones. Las pláticas se llevan a cabo desde el mes de abril en todos los municipios de Chiapas, con diferentes temáticas en coordinación con el área de prevención del delito de los municipios. La prevención es una parte muy importante porque recordemos que la violencia es cíclica, entonces si comenzamos con las prohibiciones, si comenzamos con un pellizcón, con un jalón de cabello, entonces comenzamos con la violencia. Que ese es el camino para continuar con el delito de feminicidio, entonces el gobierno del estado en coordinación con el ayuntamiento municipal programaron este tipo de eventos para jóvenes. Autoridades de Palenque aseguraron que se continuará con este tipo de pláticas y talleres de prevención dirigidos a diferentes sectores de la población de la zona urbana y rural del municipio. Con información de Rubén Rosado, 10 Noticias. Gracias.